que era un clásico, cada vez que llovía en Mendoza, poco mucho se inundaba. Está Pablo Gamba con este tema y claro, el dato Pablo es que está bien que se inunde. El chavo decía posa, haberlo dicho antes. Paulito, adelante. Es así, Tano, ya estamos aquí en Guaymallén y vamos a hablar con Marcos Calvente, que él es Secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Guaymallén. Y le vamos a preguntar sobre este tema, sobre las inundaciones. Bueno, se va a seguir inundando, pero mirá primero cómo ha quedado, porque ha quedado realmente muy lindo el túnel aquí en esta zona. Muy buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, es así, decíamos con Tano, va a seguir inundándose porque para eso está justamente este túnel. Exactamente, este túnel tiene una doble función, primero permitir el tránsito vehicular, pero también es un retén hidráulico. Un retén hidráulico es una infraestructura que permite la acumulación de grandes volúmenes de agua en el momento más álgido o en el momento pico de la tormenta. O sea que se cierra automáticamente cuando hay alguna inundación. Cuando estamos llegando a ese momento de la tormenta, que es la de mayor precipitación, se cierra la barrera para no permitir el ingreso de los vehículos y de esa forma que cumpla su rol hidráulico que tiene este túnel. Mucho trabajo, ¿no? Porque se ha cambiado todo completamente, vamos a recorrerlo incluso. Sí, la obra contempla la remodelación integral del túnel. Esto quiere decir que se reconstruyó la calzada vehicular, las veredas y los muros de contención laterales, además de eso, el sistema de iluminación y el sistema de bombeo que permite la evacuación de las aguas que se acumulan aquí. La reconstrucción contempla dos aspectos importantes. Primero, la reparación de la infraestructura que estaba dañada, porque desde el momento que se construyó este túnel había sostenido obras de mantenimiento muy menores, es decir, reparación de calzada y demás. Así que presentaba un estado de deterioro importante. Así que aprovechando esa remodelación integral es que corregimos algunos aspectos importantes del diseño, entre ellos el radio de curvatura de las esquinas, de manera que permita el ingreso de manera segura de los autos al túnel. Después modificamos la pendiente de la rampa de ingreso del túnel para generar condiciones de seguridad en los peatones que transitan sobre el parque. Y el aspecto más importante del diseño es que corregimos un problema que había en el ancho de la calzada. El ancho de la calzada vehicular no era lo suficientemente ancho para permitir el tránsito de dos vehículos, es decir, generar dos trochas, y era demasiado ancho para un solo vehículo. Así que eso generaba problemas en la circulación de los peatones y de los ciclistas, porque las veredas eran demasiado hongostas. Así que corregimos ese ancho, le dimos el ancho que corresponde, según la técnica vial, al auto, y eso nos permitió ensanchar veredas y ciclovías. Y eso va acorde, aparte de corregir el diseño, va acorde a los criterios de diseño urbano de las ciudades más importantes. ¿Cuántos meses se trabajó en el lugar? Trabajamos un poco más de dos meses, agradecemos la paciencia que han tenido los vecinos, y ese tiempo prolongado de corte responde a la calidad de los materiales. Todo fue realizado en hormigón de alta resistencia. Esto es importante destacarlo para que pueda cumplir de manera adecuada y a lo largo del tiempo su función de retene hidráulico. ¿La inversión que tuvo la obra? El contrato que permitió la ejecución de esta obra es parte de unos contratos característicos que tiene esta gestión, que son contratos de remodelaciones urbanas integrales, y son contratos genéricos por un determinado monto y para la ejecución de esta obra se usó parte de un contrato. Así que yo lo que puedo hacer es estimarte un monto aproximado, y el monto aproximado ronda entre los 6 y 7 millones de pesos. Bien, Marcos, desde ya muchas gracias por la entrevista, y bueno, ha quedado realmente muy lindo el túnel, así que ahora lo podrán transitar los mendocinos todos los días, y cuando llueve, bueno, tener en cuenta esto, que se cierra para tener mayor precaución, cuidar a los mendocinos, pero también porque sirve para que no haya obstrucción en cuanto a los accesos, ¿no? Exactamente, el retene hidráulico, la función de retene hidráulico permite que se deje de inundar el acceso, como estábamos acostumbrados en Guaymallén, y aparte relaja el sistema de drenaje urbano en las tormentas fuertes de verano. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, hasta allí la palabra de Marcos Calvente, él es secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Guaymallén, entonces totalmente...